¿Qué tal es Taylor? Sí, ya está el Binance y antes de empezar el vídeo quiero deciros que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión, si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto y como leís en el título, Binance rescata la plataforma de criptoactivos FTX ante sus problemas de liquidez ya sabéis, quedaros hasta el final del vídeo porque al final del vídeo diré mi opinión personal, ¿vale? lo que yo realmente pienso de todo esto, ¿vale? entonces quedaros hasta el final del vídeo para escucharlo ya que os puede interesar y eso y va a ser interesante lo adquirida, la adquirida ha reconocido fuertes ensalidas de liquidez en las últimas jornadas, se referirá a FTX, ¿vale? que ha sido comprada por Binance, ¿vale? Binance ha comprado FTX, sí, como lo veis la plataforma de criptoactivos Binance ha anunciado su intención de adquirir su compatidora FTX un acuerdo que llega después de que se publicaran los problemas de liquidez de FTX y que habrían activado nuevas dudas en el mercado de criptoactivos provocando la caída de los principales activos digitales la compra, de la que se desconocen los términos económicos busca solventar crisis de liquidez de FTX y proteger a sus usuarios según alcanzó el CEO de Binance ya ha accedido, el efecto del anuncio no se ha hecho esperar y ha provocado una fuerte caída de los activos digitales el Bitcoin ha llegado a caer un 14% en la jornada mientras que en turno se hunde un 19% en la jornada aciaga para los criptoactivos que no se veía desde mayo cuando se produjo un colapso de terra increíble, es una increíble caída ha tenido el rescate llega meses después de que Binance que entró en el capital de FTX en la ronda de financiación en 2019 se deshiciera de su participación en el exchange y bien aún no mantenía un porcentaje del token de FTX cuyo valor del mercado ronda los 2.100 millones de dólares un porcentaje que el CEO de Binance había anunciado recientemente que se desprendería del token FTT ha llegado a desplomarse un 82% increíble Stylers como podéis ver el desplome del token nativo FTX como podéis ver impresionante ha caído muchísimo en el día de hoy en las últimas jornadas se habían filtrado dudas sobre la liquidez financiera de FTX y sobre los problemas del balance de Alameda Research la firma de Venture Capital vinculada a la plataforma de compraventa de criptoactivos y a su fundador Sam Bucking Friend según las filtraciones publicadas Alameda Research tendría gran parte de su balance en FTT un token líquido que estaría concentrado en tan solo 10 billeteras lo que le hace estar muy centralizado y tener muy poca demanda por parte de los inversores FTX ha reconocido que desde el pasado fin de semana habían registrado fuertes salidas de dinero desembolsos que en las últimas 72 72, perdón habrían ascendido a 6.000 millones de dólares entre los mayores desembolsos estaría el ejecutado por Nexo una de las principales plataformas de criptopréstamos que habría retirado unos 110 millones de dólares en criptomonedas de FTX como podéis ver increíble en un primer momento la polémica entre Chang Peng Zhao y Sam Bucking Fried se habría entendido como una lucha de egos entre dos de las mayores fortunas del mundo cripto Zhao puso en duda la liquidez de FTX que el fundador del exchange se encargó de desmentir mientras que el mercado se apuntaba a diferencias entre ambos ante las labores de lobby que estaba ejerciendo en los últimos meses FTX en EEU ante la administración estadounidense Bank & Fred se habría convertido en los últimos meses en un salvador para las plataformas de compra-venta de criptoactivos más pequeñas y así recientemente adquirido a exchange con problemas como BlockFi Bogajer Digital increíble la operación implicará la fusión de la primera y séptima plataforma de criptoactivos más grande del mundo en un momento de enfriamiento de la industria cripto penalizada por la subida de los tipos ejecutada por los principales bancos centrales y la ralentización de la economía global o sea increíble Steelers como podéis ver impresionante voy a decir yo en este vídeo mi opinión personal sobre todo lo que yo pienso de esto vale ahora mismo sinceramente veo un buen momento para comprar porque Bitcoin está por los suelos vamos a meternos en CoinMarketCap y vamos a ver qué tal está CoinMarketCap a ver vamos a ver a qué precio está ahora mismo Bitcoin pero yo lo he visto y estaba en los 18.000 dólares entonces bueno vamos a ver en qué precio está está en 18.576 dólares entonces increíble ahora mismo para mí es un gran momento de compra ya sabéis esto no es recomendación de inversión si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto pero ha caído muchísimo o sea en el último mes esta ha sido la increíble bajada que ha tenido como podéis ver impresionante en los últimos siete días aquí ha bajado luego ha subido un poco y volverá a pasar a bajar yo os voy a contar tengo una teoría vale y esta teoría que os voy a contar es justamente esta vale la del gobierno gobierno se hace con 50.000 50.000 bitcoins que os lo voy a enseñar ahora mismo vamos a ver las noticias vale el gobierno espera pues está por aquí el gobierno de Estados Unidos vale se hizo con un bote de 50.000 bitcoins aquí aquí creo que es esta noticia casi 50.000 bitcoins se han retirado de BitMEX luego del anuncio de cargos en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos creo que es esta vale creo que es esto bueno pues en resumen vale Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos se ha hecho con 50.000 bitcoins de un supuesto hacker vale de una persona pues eso que se dedicaba a quitar bitcoins a otras personas vale y entonces yo creo todo esto fue ayer entonces yo creo que a raíz de esta noticia el gobierno aunque no haya dicho nada yo es mi teoría vale ojo yo no estoy diciendo que lo hayan hecho vale pero podrían haber vendido algunos bitcoins y haber generado esto para comprar aquí cuando esté abajo y volver a vender cuando esté arriba pero ojo esto es una teoría mía o sea yo no estoy yo no estoy diciendo que lo hayan hecho vale pero yo creo que ha caído tanto principalmente tanto por la noticia esta como por la noticia de ayer de los 50.000 bitcoins vale porque 50.000 bitcoins es una auténtica pasada y entonces pienso yo que eso ha podido influir de que hayan metido mano ahí y hayan vendido vale entonces ojo yo no quiero decir nada vale simplemente esta teoría mía vale no quiero decir que sea oficial no tengáis en cuenta esto que estoy diciendo pero yo personalmente pienso eso vale pero ojo no puedo decir nada oficial porque no tengo pruebas vale entonces es mi opinión vale entonces pues eso ponerme en los comentarios esteles que opináis pero no sé me huele muy raro que ayer se hiciesen con 50.000 bitcoins ayer estaba en unos 21.000 vale y ahora este mirad o sea esto ayer mirad mirad ayer estaba en 20.578 en el máximo que estuvo era en unos 20.657 y ahora el mínimo en el que ha estado ha sido 17.603 no resulta demasiado raro en medida que han vendido pero ojo no tengáis esto en cuenta vale porque es que no tengo pruebas vale es que no hay pruebas de esto encima sería ilegal hacer eso vale entonces realmente no se puede decir nada simplemente una teoría una teoría mía vale pero que que no la tengáis en cuenta vale que no que no tiene importancia vale así que eso me resulta muy raro que haya caído mucho vale un 9.68% casi nunca cae tanto vale entonces bueno ponedme en los comentarios que opináis ya sabéis hacedme saber en los comentarios dad un buen like suscribiros para no perderos mis próximos vídeos os dejo mi blog de criptomonedas y demás noticias aquí abajo en la descripción y también os dejo mis demás canales de criptomonedas aquí abajo en la descripción y también os dejo mi curso sobre automatizar sobre cómo automatizar redes sociales y un blog aquí abajo en la descripción así que echarle un vistazo son 20 euros y vais a aprender un montón nos vemos en mi próximo vídeo estailers chau